En el 400 aniversario de la muerte de dos genios de las letras, William Shakespeare y Miguel de Cervantes, España celebró el Día del Libro con una gran variedad de actividades en toda su geografía. En Barcelona, todos los 23 de abril se conmemora la fiesta del Libro y de la Rosa, misma fecha de la muerte de Shakespeare y el funeral de Cervantes. La efeméride coincide con el tradicional Día de San Jorge, que se celebra en distintas partes del mundo, y es tradición que las personas intercambien una rosa y un libro. La celebración se hizo mundial en 1995, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura adoptó la misma fecha para el Día Internacional del Libro. Este año, durante la semana previa al Día de San Jorge, las ventas de libros aumentaron un 40%, superando los 1.5 millones de ejemplares. Con información de Adela Maxuini e imágenes de Albert Salamé, corresponsales en España. Notimex.